Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo inicio de semana. Te saluda tu amiga Mirari Medina. El devocional para el día de hoy se titula, Que venga Jesús esta tarde. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4.16 Graciela era parte de nuestro equipo de evangelización. El Señor trabajaba como dedicada y eficiente instructora bíblica, apasionada por la salvación de las personas y el regreso de Jesús. Un día su padre descansó en el Señor. Ella misma tuvo que explicar como mamá a su hijo de cinco años sobre la muerte de su abuelo. Lo hizo así. El abuelo se durmió. Lo vamos a poner en una caja y lo guardaremos en el jardín. Enseguida el niño preguntó, ¿y cuándo se va a despertar? Tragando saliva, Graciela contestó, Se va a despertar cuando Jesús venga. Entusiasmado, el niño gritó, Entonces voy a orar para que Jesús venga esta tarde. ¿Y tú? ¿Estás orando para que Jesús venga esta tarde? ¿Te estás preparando? ¿Estás preparando a otros al trabajar por el pronto regreso de Jesús? La vida aquí está envuelta en lágrimas. Todos los días las derramamos. A veces son visibles. Otras son disimuladas. Sin duda, las lágrimas más pesadas son las derramadas por la pérdida de un ser que amamos. Recuerdo el primer sepelio que tuve que realizar como pastor. Una madre estaba llorando por la prematura muerte de su hijo de 32 años. Ella me preguntó si tenía que sepultar a su hijo con zapatos con taco de goma. Nunca había escuchado una pregunta así. En medio de su dolor y con respeto, pregunté por qué. Me dijo para que cuando el alma se levante a penar, pueda caminar en silencio. De esa manera, el diablo no lo molestaría. Con cariño le expliqué el mensaje bíblico del descanso inconsciente de los que mueren hasta la mañana de la resurrección. El enemigo ha mezclado tanto la verdad con la mentira para generar más confusión e independencia de Dios. Varias veces fui al cementerio por familiares, hermanos en la fe, amigos muy queridos e incluso por incrédulos. En todos hay llanto, pero el llanto del creyente es diferente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, afirmó Pablo en 1 Tesalonicenses 4.16. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, sostuvo Jesús en Juan 11.25. ¡Oh, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Vivamos como para que el Señor venga esta tarde. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!